Barrio La Puñalada, esto es en la tablada, a partir de La Matanza. Yo soy jubilado, porque ya me buscan, no sé qué me quedan, ¿verdad? Cormé, ¿qué haces con esa plata? Mi vecino de esquina a esquina entra a mi casa, me roba la moto, la está desarmando a su casa. A las dos horas libre, acá en la puerta de mi casa gritándome. Otra vuelta vine, tuve quilombo con unos jabones, lo cagamos a ti. En el, no podés matar que igual nadie me va a reconocer, nadie me va a reclamar nada porque soy en el. Las historias en La Puñalada hacen honor a su nombre. Una esquina, un atardecer en La Puñalada y la voz de la experiencia. ¿Cómo le va, maestro? Bueno. ¿Su nombre? Segundo Hipólito Mancilla. ¿Segundo? Hipólito Mancilla. ¿Qué nombre de guapo, no? Nombre de guapo. No, 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 no. ¿Qué hay en La Puñalada que uno...? No, yo tengo caballo, cuido caballo. Ese caballo que viene ahí, es uno que vos le hagas el cuidado Yo lo cuidaría, me pone animal, está bien alimentado, no le falta nada La persona que tiene caballos, él tiene que poner en la familia Pero no queda otra, porque yo soy jubilado Y yo también cuido caballos porque no me alcanza la jubilación mía Claro, claro Por salud, cada centro que te ganan, por mí, ¿qué hace con esa plata? Tengo un par de hijos, acá tengo ocho hijos Acá en La Apuñalada, ¿cuántos hijos tenés? Ocho, en Catán tengo dos Cuentos Fonarias y Pacheco Tres febreros, Córdoba, Santiago, hasta en el sur tengo hijos Sumando todos los barrios, todas las esquinas ¿Cuántos hijos tenés? En total, tengo veinte, como me ha parecido Veinte, ¿qué te conoces? Ese es mi nieto, ese es mi nieto acá ¿Ese es tu nieto? Sí, yo soy mi nieto ¿El que hace así? Sí, ese es mi nieto, este es mi bisnieto ¿Este es bisnieto? Mi nieto, mi nieto ¿Sos un pueblo entero? Yo estoy, yo estoy Tengo nietos que tienen hijos ¿A cuánto estamos de tataranieto? Para poner ocho una vida Tengo, tengo No, 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 no ¿Eras muy picaflor? ¿Yo? No Un poquito Te quiero ir de frente El nombre la apuñalada ¿Por qué viene el nombre la apuñalada? La historia es que un paraguayo apuñaló a otro paraguayo Y ya quedó así Después pasó un tiempo Y también un hombre por celos a su mujer la apuñaló Hubo mano propia acá, mucho ¿Cuándo fue la última vez que hubo un problema en el barrio? La semana pasada Hubo un chico que entró a robar una casa, una moto Y quisieron lincharlo todo por una moto La apuñalada tiene su propio código penal Penal ¿Crees que es naturaleza de emoción primaria De sentir lo imposible En cuanto a lo que es el peligro? ¿O crees que es autoridades, Estado ausente? Y acá mucho, te digo la verdad El Estado está muy, muy, muy ausente Murielada tiene como un nombre que llama mucho la atención Y uno encuentra esquina, amistad, sociabilidad Todo tranquilo Todo tranquilidad, hay a veces que tienen sus cosas Pero la pelea, ¿qué viene a hacer? Sí, a los tiros, a la apuñalada ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Yo no te puedo contar mucho Porque yo también mandé mi cagada, ¿viste? En la vuelta vine Tuve quilombo con unos jabones Y los cagás materos Estaba mal, estaba empastillado ¿Qué le inquietes? Y nada, arrancá a pelear Y los pibes no tenían nada que ver Después vine y arrancá los tiros Fui a esta casa y agarré las cosas Y hice lo que tuve que hacer Pero estaba mal yo Por suerte no le pegaste a ninguno Sí, a mi hermano A mi hermano, casi mal o mal ¿Y qué pasó? Y nada, gracias a Dios salió bien, viste No tuvo nada grave Estuvo internado dos meses ¿Pero eso fue por falta de pericia o tu hermano estaba con los pibes? Porque mi hermano estaba con los pibes Estuvo en coma Y fuiste, ibas Y cuando salió... Salió el coma, viste Y fui y lo vi Y bueno, me perdonó todo Como es mi hermano, viste Yo le he perdonado Y me perdonó todo Master ¿Cómo le va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Peluquero a domicilio? Sí, sí, hacemos eso También cartoneo También, ¿eh? Ajá Hago 6 años de la mañana A cartonear Y después hago cortapelo Si anda bien Se corta la gente mejor Se corta bien ¿Cómo es el protocolo que usás? Te veo con el barbijo Sí, trato más por cielo Cuidado, mejor que en la calle también Contame un día tuyo ¿Qué hora te levantás? Y me levanto a las... Hoy me levanté a las 10 Salí hasta las 4 ¿Qué te parece? ¿Un límite con el...? Con el tema del cartón, sí Un límite ¿Cuánto tenés que ganar? Y mínimo 1200 es lo más poco que puedo traer ¿1200? Hoy hice 2000 ¿Y sos bueno cortando el pelo? Y no es corto Yo nunca fui a un curso, nada Pero la gente me llama para cortar ¿Pero vos a los clientes les decís Nunca hice un curso, nada? Ellos saben Con ellos la mayoría aprendí yo a cortar ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26 años Tengo 3 hijos y mi señora Tus números son impresionantes Tenés 26 años 3 hijos Tenés 2 trabajos Cartonero y peluquero Estoy haciendo mi casa Estoy construyendo Todo día, sábado y domingo Laburo en mi casa Pego cerámica Hago caño Estoy laburo, laburo en una luna ¿Eso es un caso como de un optimismo? Y sí, tío, la verdad que sí A mí uno es yo La verdad que me lo hago Yo agarro el carro Es un carro a mano A mí no en el carro a mano Me voy toda la vuelta Ahora yo agarro una moneda Esa moneda va a mi casa No va pa' el trance Y la verdad Yo ni lo que hacía Nada plata Bueno, fue y le iba a 200 pesos A mi señora 800 me llevaba yo Ya veía a mis hermanos A mis hermanas Todos peleándose Todo Familia numerosa Sí, familia numerosa Y es hermano La mayoría sin droga Y bueno, viste Y uno para salir adelante Y salí Mirándome, fijándome Y dije ya fue Hoy que podés comprar Que antes no podías comprar Por gastarla en... Y gracias a Dios La comida Mis hijos La ropa Lo hago bien Me pongo una bolsa No sé De cemento Para poder revocar Levantar un ladrillo Y tu germo No lo podés creer No lo podés creer Cuánto vaya No lo podés creer Y de que yo me recaté Ya va a ser Uy, mirá Mirá, apareció un hijo Un hijo Mirá Estamos llegando a lo que sería El patio trasero de La Puñalada Donde muchos Nos han contado Que trabajan como carreros Y es acá donde vuelcan Lo que no se puede reciclar Acá están los caballos Que salen con los carros Desde que empezó El maldito coronavirus Esto de vivir De recolectar Se ha transformado En algo que da menos O en algo que da más La gente en su casa Se encierra Y consume más Y tira más cosas No, no Sabés que está re floja la calle Muy floja Muy floja, sí Sí, así vamos Ponerle 300 kilos Y hoy en día 150 kilos Además no soy yo solo Son como 50 Que también andan dando vueltas Son como Antes era menos Ahora somos más Antes ponerle que éramos 20 Y ahora somos como 50 Gente que antes Se dedicaba a qué Y trabajaba Tenía su trabajo Y al no tener trabajo Buscan algún lado Para sobrevivir ¿Pueden cobrar IFE? ¿Pueden cobrar algo más? No No cobro nada ¿Están fuera de todo sistema? Nunca cobré nada Por el tema de que no tengo documentos ¿Qué fue lo que pasó con tus documentos? Cuando nací Mi mamá se fue del hospital Y bueno No pudo sacar la partida de nacimiento Ni nada ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro ¿Cuántos serían? Y uno en camino Ni una ayuda de nadie Ni nada ¿Te pusiste el nombre que vos quisiste? ¿Quién te puso el nombre? Mi mamá Por decirlo sí Mi mamá ¿Cómo te llamás? Rocío Antonella ¿Tu apellido? Garay Garay ¿Se puede pedir un documento para esta mamá de cuatro hijos y viniendo un quinto Con el operativo alerta total que generó la pandemia ¿No intentaste acercarte, digamos, a desarrollo social del municipio, de lo que sea? Sí, sí, sí Pero no, no, nada Nada de nada Nada de nada ¿Vos podés cobrar algún plan? No cobro nada ¿Podés acceder a algo? O sea, como... Quise hacer los papeles porque es ANN para poder cobrar yo la asignación y no me dieron bola Me dicen tantas cosas, hay tanto prejuicio con que tienen hijos para tener más aguaches Digo, vos desde que naciste que sos... Yo no, tengo hijos y ANN ¿NN? ANN Podés matar que igual nadie me va a reconocer, nadie me va a reclamar nada porque soy ANN ¿Así no te haciste derecho a nada? Nada, nada Nada, nada, nada Soy alguien y a la vez no soy nadie